Bueno, está bien. Sí, tiene razón. Es su punto de vista, claro, eso es muy válido. Como dice la canción, es monedita de oro, nadie lo somos. Nadie lo somos, nadie lo somos. Entonces, algunos estarán de acuerdo, les gusta lo que ofrece en el cuadrilátero, para otros no, porque para otros el boxeo es serio, es una cosa... Pero bueno, para todo hay gusto. Bueno, comentábamos hace unos segunditos, al final de cuentas, suben al ring a exponer la vida. Así sea el showman y le guste bailar y todo eso, pero sube a recibir golpes. Exacto. Pues va a enfrentar a un Cristóbal Rosecki, filipino él también, que pues es un peleador que ya hemos visto, su última pelea la perdió con Marcos Villasana, quien a su vez también le ganó a Nery la Pantera Zaguilán, y es digamos que la única derrota que tiene en toda su carrera este peleador filipino. Así que, pues vamos a esperar a ver qué trae esta noche, tanto un Pantera renovado, un Pantera diferente, un Pantera que personalmente, según sus propias palabras, ha retomado ya, pues de manera seria su vida, y por supuesto también su carrera boxística. Así que, esperemos ver esta nueva versión de este peleador mexicano. Y aquí está apareciendo el llamado gigante, es gigante, es muy alto, muy muy alto, es mucho más alto que Zaguilán. Este hombre que, Cristóbal Rosecki, evidentemente nos suena más a nombre Cristóbal, y Rosecki a apellido, es a la inversa. Sí, es a la inversa, Rosecki es el nombre y Cristóbal, es el apellido. Pero está abajo, Rosecki, Rosecki para los patos. Rosecki Viaco Cristóbal. Así es su nombre completo, Rosecki Viaco Cristo. Muy alto. ¿Y con qué música entró? We are the champions. Y esta sí. A ver. It's cumbia. ¡Ea! 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 Este es el showman. Ahí está, en eso sí lo ha cambiado. Y está bien que no lo cambie. No, 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 es su personalidad. Exacto, exacto. Ahí está Los Ángeles Azules. ¡Ja, ja, ja! ¿15 años? Dice ya. De... Iztapalapa para el mundo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver qué trae ahora, ya lo decía hace unos momentos, dos derrotas de manera consecutiva, frente a Dante Cardón, la más reciente. Un knockout fulminante, pero demostrando un aguante extraordinario. Sí, sí, le aguantó bastante a Crazy Cardón en la última pelea que perdió, y sí cuando se derrumbó porque fue la continuidad. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. En una pelea, en una pelea en la categoría de peso super ligero, pelearán a 10... en la esquina roja, con un récord de 12 peleas ganadas, una pérdida y nueve victorias obtenidas por la vía del knockout. De Cotabato del Norte, Filipinas, de Cotabato del Norte, Filipinas, Cristóbal Rosetti. En la esquina, pues, en la esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de 37 peleas ganadas, 7 perdidas, un empate, y 13 victorias obtenidas por la vía del knockout. Dedicando esta noche su pelea a todo Mochi, Sinaloa, México y el mundo, de la Ciudad de México, México, Nery Pantera Zaguilán. Ahí está Nery Zaguilán bailando con la Edekan. Reitera el ritmo de Los Ángeles Azules, es un chido, y eso, eso es parte de su personalidad, de su accionar, y a la gente le gusta. El señor Julio Marisca, bienvenidos. Esta es la tradición, Sábado... Este carácter no se irá. ¡No se irá! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y como que, como que no se le da el baile a ella, ¿verdad? Lo suyo, lo suyo es cargar el numerito. Exacto. No, les digo, no, perdónenme. Salúdense. Suerte, suerte. Bueno, pues ahí está, deseándose éxito. Los dos peleadores. Está el referee fuera Seconds. Así que, cuando suene la campana y a la voz de boxeo, señores, Javier Vasagún Campos, adelante. Gracias, Daniel. Ventería Beiza. Vámonos, vámonos, vámonos. Este es el primer episodio. Este es el pleito de fondo. El pleito estelar. Ahí está Zaguilán con ese pantalón extraño. Y Roseki, mucho más alto, en rojo y azul, zurdo, zurdo, muy alto. Tira con mucha facilidad la mano derecha, sobre todo como pedrada, como gancho. Y ahora empieza con la derecha, después con la izquierda. Pero tira muchos volados y con la derecha y con la izquierda. Correcto, ya lo vimos. Ya se mostró en México. Esa mano izquierda es la que tira con mucha frecuencia derecha, quiero decir. Ahí está otra vez. Y después rematando con la izquierda. Los clásicos gestos de Zaguilande. No me dolió. No se le ve tan bien trabajado. Noto exactamente. Como en la anterior. En la anterior estaba mejor trabajado, ¿eh? Contra Dante. Le va con la izquierda abajo. Después quiere tirar arriba. Contra un rival que se le dificulta cuando en la pelea adentro. Ahí está otra vez. Buscando y cerrando la guardia. ¡Uy! ¡Qué desastarazo! Llama la atención el tercero sobre la superficie. Pero, ¡ey, ey! No es. Hay que meterse. Sí, hay que meterse. Y por eso tiró una última izquierda. Roseki. Vuelve a marcar con la mano adelantada del zurdo. La derecha. Y ahí está en el terreno corto tirando mal. La Pantera Zaguilande. Los dos tirando muy mal en el terreno corto. Es que fea pelea en el... En el... Como cachetadas. Cachetadas. ¿Eh? Ahora una derecha recta de Zaguilande. Y a la izquierda. Esa va a ser la mano de Roseki. Y después esta derecha, insisto, esa la tira mucho. Pero... Roseki tiene un trae nuevo no-cauts, ¿eh? Sí, 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 sí. Tira muchas piedras, Roseki. No es un boxeador muy fino, que digamos, pero... Llega a sorprender con esas manos. Y esa es la base de su éxito. Ahí tira de nuevo una izquierda. Él dice... No duele. Que es lo suyo. Lo de Zaguilande. Y bueno, vamos a ver qué tan en serio se toma esta pelea para que pueda mostrar lo que... De lo que es capaz. Vuelve a tirar en lo corto. Hace como que va con todo, pero termina siendo cachetadas. Esto otra vez con lo mismo. No se ve que tenga potencia en los envíos. En lo corto. Zaguilande. Pero lo ha mostrado, tiene una resistencia granítica, realmente granítica. Tiene una... Mandíbula que aguanta todo. Ya empezó allí a enseñar la lengua. Después queda su mano derecha en las cuerdas. Cuidado con el cabezazo. Quiere soltar los puños. Termina el round. Los dos siguen golpeando. Se acabó. Regresamos. Estamos de regreso con todos ustedes para el segundo episodio. En la voz de Daniel Rentería. Versa al Brody. Venga, Brody. Con mucho gusto, porque el boxeo es pasión y drama. Y con esa misma pasión, escuchamos la tarjeta que no miente. 10 puntos para Zaguilande. 9 puntos para Cristobal. Gana el round Zaguilande con la cachetiza que le puso a Cristobal. Pero pues Cristobal no hizo nada realmente. Tiró muy escasos golpes. Exactamente. Así que vamos a ver cómo se comporta Roseki Cristobal. Y la Pantera Zaguilande. Gracias, gracias por vernos. Por divertirse con nosotros esta noche. Y a cualquier hora que usted nos esté viendo en la retransmisión. Un saludo. Gracias por hacerlo. Aquí estamos en Los Mochis. Bien ahí con la izquierda Roseki Cristobal. Y vuelve otra vez a conectar, a soltar la izquierda. Así de repente, lo decía muy, muy bien como siempre Javier Zagún. Tirando muchas pedradas. Roseki Cristobal. Uno tirando pedradas y el otro, con todo respeto, como dicen en mi tierra, tirando tamalazos. Pues sí, las cachetadas ahí. Pues así como que no. Queremos ver a esta versión de Zaguilande bien boxeando, soltando golpes de poder. Buscándolo. Y vea usted, cuidado otra vez la cabeza ahí Octavio. El problema es que con la altura y estatura que tiene Roseki, se va a estar estrellando. Y por ser un boxeador zurdo, se le quitaron un punto a Roseki. Y le dijo que para la otra lo va a descalificar. A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto ahí está. Buscando Zaguilande meterse ahí, castigar. Pero Roseki Cristobal suelta la izquierda. Y vuelve otra vez Zaguilande, pero no hay golpes de poder. Pero no lo está haciendo premeditado. Están chocando la cabeza porque como es muy alto. Se provoca el cabezazo. Además de ser zurdo. Sí, sí, sí. Hay factores de riesgo. Ahí está. Agacha la cabeza y es su manera de pelar. Ahí está. Lo mismo. Fue muy claro, muy evidente. Muy evidente. Bueno, pues ahí está Zaguilande tratando de meter la izquierda. Buscando, pero vuelve otra vez con sus payasadas. Y por supuesto algún público se lo reprocha. Otros más le celebran. Divide opiniones siempre este Zaguilande, la Pantera. Nery Zaguilande ahí con la izquierda buscando ahora. Y ya escucha usted. Al referee, una pelea muy, muy rara, muy sucia. La que estamos viendo ya en este segundo episodio. Cuando le faltan ya unos segundos solamente para que termine este round. Así que vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para ver si ya en el tercero. Las cosas logran componerse. Había sonado la campana. Siguieron tirando golpes. Volvemos. Bien, aquí estamos, aquí estamos. Regresando ya para ese tercer episodio. Javier Según Campos, adelante. Gracias Daniel, la tarjeta que no miente, Octavio Meirán. 10 puntos para Zaguilande, 9 puntos para Roseki Cristóbal. Pero por el punto que le quitó el referee, si no hubiera salido, empatado el round. Lo gana, lo gana Zaguilande de churro. Entonces sí, no se hacen nada. Es una pelea sucia, es una pelea fea. Zaguilande tiene que hacer algo más. Es a quien viene a ver la gente. No a Roseki, que pues quién es, quién sabe. En realidad ya hizo una pelea en México y la perdió. Ya está Zaguilande tirando por fuera. Roseki le dice, no me haces daño. Pues haciendo exactamente lo mismo que a su vez hace Zaguilande con sus rivales. Puede terminar mal la pelea, porque se tiran también muchos cabezazos. Empieza a payasear Zaguilande a la falta de efectividad. Porque además es un hombre que nunca ha pegado fuerte. No pega duro Zaguilande. Y defectuoso. Y defectuoso, tira mal. De ahí está ahora otra vez. Vean ustedes en el terreno corto, se pegan hasta con la parte interna del guante. Ahí está el cabezazo. Bueno, esto va a terminar mal, insisto, va a terminar mal. Dijo que lo iba a descalificar, ya le va a quitar otro punto y no lo descalificó. Desde la otra te descalificó. Esto va a acabar mal. Tiene que acabar mal. No hay otra alternativa. No hay una pelea clara. Hay demasiado payaseo. Pues es la pelea, insisto, para hacerla estelar. Creo que Nery tiene que ganarse ese título de estelarista. Y ahorita pues esto, esto es, usted lo está viendo. No necesita ni siquiera de demasiados comentarios. Esto no es de un estelarista. Se acabó otra vez el cabezazo. Se acabó. Claro. Esto ya fue muy claro, Javier. No todas. Yo creo que todas. Claro, no tiene ningún sentido. Esta pelea no lo tenía en términos incluso boxísticos. Al margen de los cabezazos, creo que Zaguilán, ya lo decíamos, queríamos ver una buena versión de Nery Zaguilán. La ha mostrado, la mostró en la última pelea, por lo menos en las últimas dos peleas, pero particularmente en la última. Y esto pues ya... Fue una embestida. Fue una embestida. Esto ya es simplemente el colofón, pero la pelea no valía demasiado. Creo que Nery Zaguilán no se lo tomó en serio. Si quiere ser estelarista, tiene que enseñar mucho más de lo que hizo. Y además, además de enseñar boxísticamente lo que hizo, si quiere ganarse el respeto y como bien dice, ser un estelarista respetado, que imponga y que tenga personalidad, debe empezar también por su preparación física. No puedes llegar a una pelea así, en estos términos físicos, donde ya te estabas mostrando cansancio, donde ves que estás pasado de peso, donde ves que no hay trabajo suficiente en el gimnasio. El señor Zaguilán gana la pelea, pero pierde prestigio. Pierde mucho, pierde lo que había ganado. Y después de perder dos consejos, gana una, pero de las otras dos las perdió, y la última fue bloqueado. No quedado, pero incluso había enseñado algunas cosas interesantes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Inclusive lo comentamos cuando estuvimos en la arena Coliseo, cuando fue esa pelea. Sí, creo que más el nocaut fue por el cansancio de estar batallando, fue una batalla la que tuvieron con el Crazy Gardón, pero perdió por esa razón, y la acumulación de golpes, porque el Crazy da duro. Exactamente. Así que, pues no, deja mucho que desear. La pelea por sí, este muchacho Rosecki tirando cabezazos, dándose cuenta de que no iba a ser eficiente, cae en las burlas de Zaguilán, le molestan, tira cabezazos, Zaguilán tampoco pega, Rosecki le cerraba la guardia, no podía abrirla Zaguilán, fue, en lo que duró, fue nada esta pelea. Fue, 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 en lo que duró fue una falta de respeto al público. Sí, completamente. Sí, de acuerdo. El hecho de que el referee haya obviado y finalizado el combate, les ahorró muchos silbidos al respetable, y pues, de alguna manera, pues ya no sé, no pasó nada digno de mencionar. Así empezaba, así empezaban los cabezazos por parte de Rosecki Cristóbal, ahí castigando, sí, los momentos en los que trataba de mostrar lucidez boxística de Nervis Zaguilán, pero no, 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 otro cabezazo más, uno más, y ya muy evidente el, pues el último. Ay, ese estuvo tremendo. Terrible, terrible, ya cuando decidió el referee detener la pelea. Sí, muy alto, Rosecki se doblaba un poco y le resultaba muy sencillo meter el cabezazo. Gracias, caballeros, hermanos, amigos, vamos a usted el resultado oficial que entrega la comisión de box de la ciudad de Los Mochis, y el vencedor de esta pelea por descalificación de su rival, al minuto con 46 segundos del tercer round de la ciudad de México, México, Nery Pantera Zaguilán. Bueno. Eso es lo que sabe hacer, se va a poner a bailar, debería darle vergüenza hasta cierto punto. Sí, no, no debe, no debe bailar. No debería de festejar. La pelea terminó de una forma bochornosa, el baile ya termina siendo un epílogo... Burdo. Burdo. Sí. Burdo, francamente burdo, esto, esto ya no, no, no cabe. Lo que tendría que hacer es tomar el micrófono y ofrecer disculpas. Creo que sí. Me pasó por la mente eso, lo que acabas de decir, Roddy, estoy de acuerdo contigo. Se vuelve circo y es box, y esto es algo mucho más serio que lo que estamos viendo. Se dedica a bailarín en vez de a boxeador, va a ganar más dinero. Uf. Pues, bueno, nosotros hacemos televisión, no hacemos boxeo, no nos resta más que decir lo que sucede, lo que se ve. Lo que vemos, lo que vemos por respeto al público. Por eso, nosotros asumimos esta responsabilidad de informarle y de decirle y de señalar lo que nos parece correcto y lo que nos parece incorrecto en esta pelea. Claro que sí, soy un joven con mucha hambre. Quiero volver a regresar fuerte como era antes, ¿no? Con un espectáculo, pero bien montado, entrenando al 100%. Tengo 28 años, no estoy tan grande. Puedo regresar y hacer muchas cosas en el boxeo. Afortunadamente ahora, pues, te tocó un muchacho que mete mucho la cabeza y, bueno, lo descalificaron. No, yo creo que sintió los golpes al cuerpo y fue cuando empezó a conectar los cabezazos. Ya descaradamente, ¿no? Se ve en la imagen cómo avienta la cabeza primero antes que el golpe. Y, pues, son cosas del boxeo. Humildemente estoy aquí para pelear con el que guste. Cuando te subes al cuadrilátero, mucha gente te aplaude y a algunos no les gusta que subas a bailar. Claro que sí, es parte del espectáculo, ¿no? Unos te quieren, otros te odian. Así es mi querido América, igual que yo. Bueno, y hablar, ¿y qué viene para ti, Lerick? ¿Qué es lo que deseas? No sé, yo quiero una oportunidad, ¿no? Buscar esas revanchas las cuales perdí. Más adelante, no estoy diciendo ya las quiero ahorita. No me las merezco. Creo que todavía me hace falta hacer méritos y, pues, hay que ser consciente de que el boxeo se expone la vida y se expone la carrera, ¿no? ¿Estás hablando directamente de Marcos Villasana y de Dante Jardón? Claro que sí, son dos grandes peleadores que desafortunadamente me ganaron. Por una o por otra cosa, ese día fueron mejor que yo y hoy, gracias a Dios, empiezo a renovarme y quiero buscar la revancha, ¿no? Es a base de trabajo, a base de méritos. Cuando yo esté cerca de los números en los que ellos se encuentran, estaremos hablando de una pelea. Ahorita no. Vas a cerrar el año ya con esta pelea. No tienes nada de compromiso más que el año que viene. Sí, ya el año que viene yo creo que empezamos a abrir la puerta a los entrenamientos. Ahorita un descanso. Y, pues, gracias a Dios salimos con la victoria, ¿no? Gracias. No, a ustedes al contrario. Y un saludo a Víctor Flores y STRFM siempre gracias. Bueno, cada vez más encima. Regresamos, una pausa, no se vayan. Gracias.